Hola, muy buenos días. Seguimos aquí en la gran feria laboral de Compa Casanare, donde todos están cordialmente invitados para que pasen sus hijos de vida. Hoy nos encontramos con el señor... Javier Rojas, coordinador de la Secretaría de Movilidad, lo que tiene que ver con movilidad segura. Muchas gracias, señor Javier. Cuéntenos, ¿qué podemos encontrar hoy para todos los casanareños en el día de esta feria laboral? Primero que todo, dándole la bienvenida a todos ustedes. Encontramos una importante feria empresarial de empleo, donde hay varias entidades que están buscando perfiles en auxiliar administrativo, en auxiliar agropecuario, para manejar lo que tiene que ver la atención al ciudadano. Unos perfiles bien importantes. Entonces hoy es la oportunidad para que ustedes se dirijan acá, a la Carrera 27 con Calle 22, y disfruten de esta feria. Primero, porque nos están acompañando buenas entidades, como son nuestro ejército nacional, que ofrece, si usted trae a su niño, varias cosas para distraerlo, como es el inflable, crispetas y globoflexia. Tenemos la Casa de la Mujer, que está también ofreciendo un importante portavoz de servicios, en lo que tiene que ver con capacitaciones, y si usted de pronto es agredida por su pareja sentimental, ¿qué debe hacer jurídicamente para evitar estas acciones? También nos acompaña el equipo de trabajo social, ¿sí? También nos dicen, ellos nos dicen que usted tiene un derecho como trabajador, y nos los garantizan. Todas esas actividades nos están en el día de hoy, para que vengan y las disfruten. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se ha comportado la jornada de hoy? ¿Han tenido mucha asistencia? ¿Cuántas personas podrían esperar el día de hoy? Pues, abrimos las pruebas a partir de las ocho de la mañana, jornada continua, no vamos a ir a almorzar ni nada, hasta las cuatro de la tarde. La concurrencia ha sido buena, alrededor de unas mil personas han venido, y esperamos otras mil alrededor del día, pero seguro que no se van a defraudar de esta feria, porque aquí encuentran lo que buscan, el empleo que están buscando. Muchísimas gracias, señor Javier, muy amable por esta gran iniciativa de parte de todas las entidades.